¡Suscríbete al canal! Y esto va para todas esas mujeres traicioneras Y esa biblíngua no cae Por el sabor Sentimientos, esta canción Se marcha todo nuestro amor Lastimaste mi corazón Y ya no pienses volver Todo, todo se terminó El amor que yo te di No lo supiste valorar Jugaste conmigo Figuiendo un falso amor Y esa querida luz ¡Suscríbete al canal! Mentirosa eres tú Traicionera, solo tú Lastimaste mi corazón Figuiste un falso amor Mentirosa eres tú Traicionera, solo tú Lastimaste mi corazón Figuiste un falso amor Se marcha todo nuestro amor Se marcha todo nuestro amor Lastimaste mi corazón Y ya no pienses volver Todo, todo se terminó El amor que yo te di No lo supiste valorar Jugaste conmigo Figuiendo un falso amor Eso sí, no más Saborcito, saborcito Ahora no más Para ti, chiquita mentirosa Que has destrozado mi corazón Si piensas que estoy llorando No, no, mi amor Si piensas que estoy sufriendo Todo se acabó Si piensas que estoy llorando No, no, mi amor Si piensas que estoy sufriendo Todo se terminó Esas novas Esas novas No, no, mi amor Si piensas que estoy llorando No, no, mi amor Si piensas que estoy llorando No, no, mi amor No, mi amor Gracias por ver el video.